A Julián Cáceres, ¿cómo estás Julián? Muy bien, buen día. Buen día, tienes una, un centro, ¿verdad? De atención, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Julián? Así es, tenemos clínica de aprendizaje de Cabor que está por la 9 entre K y L, ahí nos estamos ubicando, tenemos ya próximamente cumplimos 7 años ahora para junio. 7 años y bueno, un tema muy importante porque ayer veíamos esta manifestación, el templo también lo pintaron y la gente salió, mucha, mucha gente, mucha participación, hablar sobre un tema que antes era poco entendido, el autismo, y es que el autismo no es una condición así que digamos muy específica, es todo un espectro con pues diferentes rangos, diferentes medidas y creo que lo más importante es que nos dijeras y que nos comentaras, en sí que es el autismo. En sí que es el autismo, me encantó que abrieras con esa palabra porque de hecho dentro del, la frase completa en la parte clínica es espectro de autismo. Espectro de autismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un espectro es una amplia gama, no es solamente encontrarnos, un niño va a ser idénticamente a otro, ah, ya por eso tiene autismo, son ciertas características que predominan, pero sin embargo es muy diferente de un niño a otro. De hecho, ahí nos influyen mucho los contextos, nos influyen los grados que puede llegar a tener cualquiera de los niños. De hecho, de ahí es donde viene, si bien lo comentabas ahorita, autismo ya es una palabra muy usada, pero no por eso es muy comprendida todavía. Es, es uno de los diagnósticos más controversiales porque también hablar de, si nos imaginamos autismo, la mayoría de las personas, y me toca mucho cuando estamos dando un diagnóstico por vez primera, cuando te imaginas autismo, te imaginas ya una discapacidad, no te imaginas que existen calidad de vida, no te imaginas más, existe muchas oportunidades en la detección oportuna, de hecho nosotros lo que estamos procurando siempre es que esto lo estemos detectando lo más oportunamente posible con las primeras señales de alerta del niño para poder darle mayor oportunidad. Una de las cosas que ya se está haciendo un poco más de conciencia es el hecho de que autismo no es una enfermedad, es una condición de vida, es algo que no se nos, no se, no se quita, pero realmente tiene muchas, muchos pronósticos favorables cuando se detecta tiempo. Ya. La alarma mayor siempre nos la va a hacer en referencia al lenguaje, un niño que tiene una ausencia de lenguaje, por ejemplo, un niño de dos años que no dice nada de palabras, no me comprende ni su nombre, no voltea, no reacciona cuando tú le dices, hey, no, no hace ese pequeño movimiento de esto preocupa y es momento de empezar a abordarlo para ver qué está pasando. Existe mucha estadística de trastorno del lenguaje que puede llegarse a confundir, pero la verdad, la verdad, lo que más lastima al desarrollo infantil son los mitos como el déjalo, se le va a quitar. Ajá. El papá era igualito, habló a los seis, siete años. Ya. Ese mito nos está matando mucho porque realmente en el inter que se puede estimular el lenguaje con los niños con autismo de los dos, los tres años, cuatro, es una etapa sumamente importante porque después de los cinco se convierte en algo muy complejo realmente. El no tratar a tiempo es lo que puede subir los grados de severidad dentro del autismo. Sí, qué interesante lo que estás diciendo, es decir, esos pequeños signos de que algo no está, digamos, no quisiera decir. Acórdelo al desarrollo. Exacto, y a veces los papás como que decimos, bueno, a lo mejor viene de la mamá, dice el papá. Se echan la bolita. Sí, pero es una condición, no es culpa de nadie, mucho menos de la criatura. ¿Y qué hacer cuando ya detectas esto, Julián? Existen clínicas como la tuya, donde hay gente profesional para atender esto. ¿Sí hay terapia? ¿Sí hay manera de sacar adelante, avanzar con las criaturas en ese sentido? Claro que sí, de hecho ya hay terapia, de hecho desde siempre, bueno, no desde siempre, la verdad, lo que no recuerdo es cuántos años lleva CAM, CAM es el Centro de Atención Múltiple de aquí de Caborca. El Jorge Nieblas Pino. Nieblas Pino, ¿no? Tiene mucho tiempo trabajando y lo menciono porque realmente mis prácticas yo las hice ahí. Ok. Hace algunos añitos atrás, tenía cabello todavía, entonces ellos realmente siempre han estado en contacto con este diagnóstico, posteriormente nos hemos ido agregando en la línea terapéutica a varias personas más, pero el extra que estamos ofreciendo en clínica es que tenemos la parte del desarrollo infantil que es la que me corresponde, la detección oportuna, vaya, también tenemos el equipo de neuropsicología que nos ayuda con los diagnósticos, tenemos el acompañamiento de un neurólogo pediatra que viene cada mes con nosotros también. Entonces es bien importante porque, de hecho, como lo pusimos en la frase, ¿no?, de la caravana que se hizo ayer, en el autismo todos somos una pieza porque realmente, por eso se usa el emblema del rompecabezas. Todos tenemos que hacer nuestra partecita para incluir y poder armar el amplio espectro para hacer nuestro panorama. Esta caravana, pues, fue, llamó mucho la atención. Claro, vi las piezas del rompecabezas y dije, ¿quién sabe qué significaran? Yo sí, la verdad, soy bastante, pero ahí se ven, pues, las piezas del autismo. Y ponla del templo histórico, también en azul, el templo histórico. Y ahora, pues, cogí mi camisa azul porque sé que es un color. Sí, 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 yo tengo que traer todo el azul porque es una manera de crear empatía. Ve qué bonito el templo. Se me la mandó Abraham Mieres. Está, pero, mi respeto, sinceramente, al ayuntamiento, muy, muy agradecido por hacer esta iniciativa. Ahora, el azul es un color muy representativo del autismo debido a que se hace una comparativa con algo que muchas veces no han mencionado. No es nada más se agarró el color azul porque está muy bonito y me gusta mucho, sino que el azul en el autismo se representa por el océano. ¿Por qué el océano? Porque tú puedes llegar un día y está bien tranquilito y de repente te puede agarrar una ola de 10 metros porque tiene una súper tormenta. Es muy temperamental el océano y en el autismo podemos encontrar lo mismo. Es parte de la característica. Es muy calmado. Puede haber un berrinche de un momento a otro. Puede haber pequeños oleajes. Es muy variante. Entonces, el color azul tiene un significado referente a lo que viene siendo el océano. Por eso se seleccionó. Está muy bonito. Sí, está muy bonito. Sí, está muy bonito el significado. Dice Silvia Castro. Silvita más chiquita dice, estimados mamá y papá. Si tienen un niño o niña de dos años en adelante y notan que no los miran a los ojos, no responden cuando los llaman, no le gusta jugar con sus pares, alinea objetos, se tapa los oídos, tienen movimientos repetitivos, llora o ríe sin causa, le molestan los ruidos, la multitud, tiene sensibilidad a ciertas texturas, no tiene el lenguaje o perdió parte de ello, te señala lo que quiere con el dedo, no pierdan tiempo. Exactamente. Consulten a su pediatra, neurólogo, y si este les dice que es muy chiquito, que hay que esperar, que es emocional, etcétera, etcétera, no se queden y busquen una segunda opinión. Hoy en día se diagnostican uno de cada 59 niños con TEA, trastornos del espectro autista, aproximadamente a nivel mundial. Uy, es muy alto, ¿eh? Lo que aprendí en estos casi 14 años es que el tiempo vale oro. Y por más dura que sea la aceptación, tenemos que mirar para adelante y seguir, hablemos de autismo, creo que es muy importante lo que estamos aquí leyendo. Muchas gracias, ¿eh? Por su opinión. La verdad, me encantó lo que dijo. Porque prácticamente los principales son los criterios de riesgo que como papá debo yo tener en casa. Una de las cosas que me gusta mucho de los puntos es, y es controversial algunas veces, porque me dicen los papás, no, es que mi hijo sí me ve a los ojos. No, claro. Si el niño no tiene alteración de la vista, te va a voltear a ver a los ojos. Pero en una conversación, ¿por qué nos vemos a los ojos? ¿Por qué volteas con la otra persona y estás viendo los ojos y no ves al techo? Ajá. ¿No te ves? Porque hay una línea dentro del desarrollo, o más bien dicho, hay una dimensión dentro del desarrollo que se llama el componente social. El ser humano es social por naturaleza. Y el hecho de vernos a los ojos durante una conversación o el que te estén dando una plática es pertenecer a la plática. Es un lazo social que debemos de tener. Entonces, cuando nuestro hijo o hija le estamos tratando de hablar, y aunque no nos esté respondiendo nada, no nos está tratando de mantener esa calidad de conversación o sostener socialmente esa mirada, es donde preocupa. No es el hecho de que, ah, mi hijo sí ve a los ojos. Es algo muy común en consultorio de que voltea, sí te vio a los ojos, pero no mantiene. Eso tiene que ver con la calidad social o lo que se denomina reciprocidad social. Es como cuando juegas con ellos que están muy pequeños, que tienen entre los seis y los nueve meses, cuando empiezas a hacerles caritas. ¡Ah! Que empiezas a sacar la lengua. ¿Qué tenemos de respuesta de los niños? Normalmente es una respuesta empática, que es donde empiezan a sonreír, es donde nos empiezan a hacer las famosas gracias, ¿no? Eso tiene que ver con desarrollo social. Y desde entonces es cuando nosotros podemos ir viendo. Ahí ya se detecta. Ahí ya podemos ver señales de alerta. Nuestro niño que decimos, no me responde a estas caritas, el jueguito del, ¿dónde está bebé? Ajá. Aquí está, todo tiene que ver con respuesta social. El niño que no lo está haciendo, es un foquito que se nos va prendiendo en el desarrollo. Y es una condición, Julián. Es decir, no hay una cura definitiva para esto. Así es, pero habría que como replantearnos. Yo digo cura, perdón, yo hice cura refiriéndome a que mucha gente va a decir, bueno, me doy terapia y ya, va a ser normal. Es lo que nosotros decimos normal, pues, una persona. Sí, pues, ¿cómo somos, no? Que somos bastante... Nos vamos a lo que viene siendo funcionalidad. Si nos vamos a cuestiones de funcionalidad, muchas veces el niño que está entre los tres a los cuatro años, que no tiene lenguaje, que tiene muchas fallas en cuestiones sociales, podría llegar a considerarse un grado tres, que es lo más severo en el autismo. Y es bien importante hablar de grados, porque aquí es donde viene la amplia diversidad también dentro del autismo. Se divide a su vez en dos categorías muy importantes, que son el comportamiento estereotipado y la comunicación social. Entonces, prácticamente, lo más severo sería alguien con autismo, grado tres en comunicación social y grado tres en comportamiento estereotipado. Si nos vamos a eso, podría llegarse a considerar, ya es discapacitante, sí, pero una terapia adecuada desde los tres años, desde los cuatro años todavía estamos hablando de que estamos a tiempo, eso puede hacer que disminuyan, y si disminuyen los grados, estamos haciendo una calidad de vida para el niño bastante, bastante buena. Tratar de llegar al uno, eso sería lo mejor que puede pasar. Actualmente te vas a encontrar por la calle adolescentes que sabemos que es autismo grado uno, y no se dan cuenta, las personas no se dan cuenta realmente. Para mí las personas es de que el autismo lo tienen grabado en su mente como, y ya es una discapacidad, ya es... No necesariamente, por supuesto que no. Pero tiene mucho que ver, yo aquí es donde les digo gracias papás, sinceramente, y felicidades a todos aquellos que han sacado, tenemos algunos casos de papás que ahí están, ahí están atrás de los niños, el desarrollo, las consultas, el seguimiento, todo, felicidades, porque eso les ha dado una oportunidad en la vida a sus hijos. Qué interesante. Y sí me gustaría, dijiste una frase que para mí es bien importante, en el autismo no hay culpables. Ajá. Me encantaría retomarlo porque es mucho el duelo, principalmente en las mamás, es mucho el duelo que se vive de que es que es mi culpa, es que es mi culpa. ¿Pero por qué? Es que es algo, es más psicológico, es un proceso de duelo. Sí, sí, somos humanos también. Y aparte de la negación, también tenemos la culpa. Ajá. Entonces, por lo general papá siempre es el de no, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y se le quita, y se le quita, y se le quita, y mamá es mi culpa, mi culpa, mi culpa. Ese es el famoso TEA, pues, el trastorno de espectro autista. Así es. Que va en estos niveles. Verás, tenemos un video, Julián, me gustaría que lo viéramos. Claro. Bueno, los dos Juliánes. Bueno, acá tengo Julián, uno de Julián dos, ¿no? Aquí. Y le digo, Julián, adelante, y los dos me responden. Bueno, vamos a ver este video. Está muy interesante. Me gustó mucho a mí, porque explica poquito. Yo, la verdad, me declaro un miófito en el asunto de un ignorante total del tema del autismo, ¿eh? De verdad, qué bueno que está Julián Cáceres aquí con nosotros, un excelente terapeuta que tiene clínica de aprendizaje, ¿eh? Y ahorita no sé bien su dirección. Búscatela en Facebook mientras ponemos este video. Autista significa que el cerebro de Sean funciona diferente que el de las otras personas. ¿En serio? ¿Cómo? Por ejemplo, no te mira de frente cuando hablas con él. ¡Oh! Sí, él nunca nos miró. Además, le gusta hacer las mismas cosas siempre, porque eso lo hace sentir feliz. Entonces, si algo cambia... ¡Wow! ¡Se puede alterar mucho! Entonces, cuando Sean no me miró, ¿no fue porque fuera grosero o yo no le agradara? ¡Nope! ¿Y cuando comenzó a gritar por la mantequilla de Manny es solo porque está acostumbrado a una diferente? Sí. No es a lo que estamos acostumbrados, pero es que así es, Sean. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ok! Claro que es muy gracioso ya cuando lo conoces. Solo que es sensible. ¡Sensible! Ahí está esta pequeña caricatura que adaptaron, entiendo que es un fragmento, pero vale la pena porque a veces no entendemos qué es lo que está pasando con las otras personas y decimos, ¿por qué hace esto esta criatura? No, no estoy entendiendo. Pues es eso. Sí. Y la verdad que prácticamente días como el de ayer, 2 de abril, se está haciendo precisamente para informar a las personas de que no es una mala crianza. Porque ya lo veías en el video y de cuestiones, por ejemplo, de un berrinche espontáneo con alguien con autismo. Para los papás que lo viven, realmente ya están acostumbrados y saben realmente por qué está llegando a pasar. Pudo haber sido de que se le olvidó el juguete favorito, se le olvidó un juguete, un cubito, lo que sea. Y se dio cuenta a la media hora que ya iban en el carro y es un berrinche que puede durar horas. ¿En serio? Y para ojos de los demás, eso pues, ay, siempre es la crianza, ¿no? Se van siempre al punto de la crianza. Sí, sí, sí. Por eso días como el de ayer se utiliza para hacer conciencia de que los niños con autismo no tienen el mismo desarrollo típico de los berrinches tampoco. En el caso de ellos, dura mucho más y puede ser por cualquier tipo de cambios que para ti pueden ser minúsculos. Pero si ellos les mueven prácticamente las cosas de su lugar, pueden tener algún berrinche en ciertas edades. Ya, ya, ya. Tienen, de hecho lo comentabas en el mensaje que leíste, el que alinean cosas. Sí. Esa es una estereotipia cognitiva porque es como el obsesivo compulsivo. Pero van a notarlo y que empiezan a alinear las cosas. Si las mueves, puede haber un berrinche. De hecho, una de las recomendaciones en terapia es la parte social. Y una de las cosas que tienen que hacer los papás es, vas a ir al Oxxo, vas a comprar XY cosa y vas a pasar a tu niño por donde esté algo que ellos quieran hasta que aprendan a cómo pedirlo. En ese inter, va a haber un mundo de berrinches. Ajá. Entonces, por lo general, aquí agradezco porque ha habido varias, varias personas de Oxxo que, que se les avisa y nos ayudan muchísimo con esto. El, parte de la terapia es de que vayan a una taquería, pidan un taco. Parte de esto es de que ellos paguen. O sea, algo que para nosotros es tan natural como papás. Para ellos es una aventura enseñar esto. Y un papá va motivado, sí, le voy a enseñar a mi hijo, voy a hacer esto. Y muchas veces me toca de que tengo que meter a la sesión al papá en vez de al hijo porque es que nos ven bien feo. Es que parece, los comentarios son muy dientes del tipo, pues pareciera que, qué malos papás o, ay, qué simples o, para qué lo dejan llorar. Hay una ciencia detrás de muchas de las cosas que se establecen en los parámetros de control de conducta para los niños que se tienen que hacer por unas razones. Entonces, yo aquí sí pido ampliamente a todo público mucho criterio. Puede ser que sea un berrinche de quien sea, pero si está un papá trabajando realmente con el control conductual en un caso de autismo, no tiene ni idea de lo que ya han logrado para que nada más se baje su niño y quiera comprar algo. Y ojo con eso, eh, que estamos conociendo, en mi caso conociendo, y estamos valorando en esta mañana. Creo que es muy importante. Yo me quedé con mucha ganas de hacer esto de hablar de autismo hace tres años cuando empezó lo de la pandemia. Pues nos echó todo a la basura y íbamos a hacer un programa especial y iban a venir así. Creo que ibas a venir, no me acuerdo, era una cosa así muy grande y terminó en nada, ¿no? Ahora, Julián, esto que es muy importante, en la parte de educación, ¿cómo tenemos que llevarlos? ¿Es correcto que vayan a escuelas públicas, oficiales o privadas o lo que sea? ¿O qué es lo que debemos hacer con la educación ya del conocimiento, pues, académico, digamos? ¿Qué sugiere eso? ¿Cómo está ahí? La formación académica es el complemento ideal, obviamente, para poder realizarnos como personas y tener un conocimiento apropiado aparte. Sin embargo, en el autismo primero debemos de cuidar la etapa del desarrollo en la que nosotros estamos. Si el niño no tiene un lenguaje, una situación social desarrollada a la edad, pues es donde ya encontramos una anomalía. Eso tenemos que medirlo mucho en cuestión de qué tanto puede estar logrando de acuerdo a la edad. Cuando tenemos perfiles muy discapacitantes es cuando optamos por cuestiones de educación especial. Pero cuando tenemos vías de oportunidad amplias, donde estamos viendo que los niños se están adaptando bien a los entornos y estamos viendo que ellos pueden desarrollarse, es mejor que entre en una escuela regular, acompañados muchas de las veces con una maestra sombra, ¿para qué? El contagio social es cuando imitamos al otro en cuestiones sociales, es cuando tratamos de aprender igual que los demás. Entonces es bien importante que estemos en una escuela regular por estas situaciones. Correcto. Mira, aquí estoy teniendo, dice Guillermo Varela, buen día, es que me tengo que meter a otra vez. Generalmente me meto nomás a la de contenido, pero aquí están. Muy buen día, excelente Lunes Santos. Saludos Luis y a tu panelista Enrique Silva, muchas gracias. El pasado mensaje de socorro Gamboa también. Guillermo Varela dice, buen día Luis, saludos a Julián, muy profesional y comprometido. Bueno, también está viendo el video Abraham Mier, dice buen día, buen día. Ayer esta manifestación fue fundamental, Julián, para que se hiciera esa concientización. Y me dices que no solamente el templo que vemos ahorita, si lo ponemos otra vez, Julián, sino que también el Palacio Municipal está de azul. El Palacio Municipal está de azul. Qué increíble. Cubano, si estás escuchando, muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Para muchos es un color, pero sinceramente, si ves a los papás, por ejemplo, me han mandado fotos, nos han estado etiquetando, ¿no? Y es de, ah, Julián, ya viste, está todo de azul, qué padre. O sea, es una emoción tan grande que sienten los papás. Es así como que felicidades, o sea, esto es empatía realmente, es empatía pura. Es la inclusión. Es incluir realmente, es participar con la diversidad. Entonces, a mí, en lo personal, les tengo que decir muchas, muchas felicidades al ayuntamiento, porque están haciendo algo que en lo personal nos están tomando en cuenta en todos los sentidos. Mira, aquí te está contestando, dice, aquí andamos. Y la verdad, algo muy motivante es lo que se está diciendo Abraham en este momento en las publicaciones que tenemos de contenido. Qué delicado, Julián, también tener que educar, tener que educar a nuestra sociedad y reeducarnos. O sea, cambiarnos el switch que tenemos ahí durante años que este, yo recuerdo, ya en los años 80s o 90s, no recuerdo bien, la única película que vi yo así con personas, con una persona que se llama Bain Man, con Tom Cruise y Dusty Hoffman. ¿Conta cartas? Sí, que contaba cartas, ¿no? Era así, y decía, ah, eso es el autismo, o sea, ¿me entiendes? O sea, mal, mal, mal de parte de nosotros, pues, de que no averiguamos más, no nos profundizamos más. Pero esto que estamos viendo, en donde ya se incluyen una manifestación, pero también comenzar a poner estos colores en edificios públicos, donde la gente dice, ah, ¿por qué estará azul? Habrá gente que va a empezar a averiguar. Y yo el viernes, te juro que me mandó esta fotografía a Abraham, me dice, mira, qué bonito, ¿y qué sabe? Y dije, ah, qué sabe. ¿Sí me entiendes? Entonces, nunca caí en cuenta, nunca caí en cuenta de qué estábamos hablando, porque lo repito, soy un ignorante en el tema. Mira, principalmente gracias por la oportunidad de decir, no sé del tema, pero puedo aprender. Sí, claro, sí, me interesa mucho. De hecho, eso es, como dices, ¿no? Me mandaron la foto y, ah, ok, y ya en Bonar decir, ah, ok, está en el significado. Sí, sí, sí. Realmente es agradecer porque ya estás participando socialmente con todos en informarte. El tener un criterio para lo que viene siendo, no nada más el entender el azul, entender lo de la pieza del rompecabezas, es el entender la familia, es el entender particularmente los casos. De hecho, me dio mucho gusto ayer que en Pueblo Viejo hubo muchos niños que normalmente he escuchado comentarios de papás que dicen, es una aventura ir a Pueblo Viejo, es una aventura. ¿Por qué? Porque desde los derrinches que me van a hacer, el mundo de gente que está, la presión social es bien fuerte, es muy fuerte. Es algo que realmente como papás los comprendo porque dicen, ay, tenemos que ir y las miradas. Yo los entiendo mucho y les doy gracias sinceramente a todos los participantes del día de ayer porque cada vez son más las personas que se están dando cuenta, que por cierto, te aprovecho para decir muchas gracias a todas las personas patrocinadores que participaron ayer en la caravana también. Nos fue formidable sinceramente y un agradecimiento especial a mi esposa Ana Patricia Barreras porque fue la que organizó y hizo la logística de todo. Entonces ella fue el cerebrito detrás de cómo realizarlo de la caravana. Bueno, qué maravilla y aquí está Ana Barreras justamente diciendo, y Caborca se llenó de gloria, de gloria por la empatía, la solidaridad, la inclusión. Claro, yo ayer que me di cuenta de que iba a haber un juego de básquetbol y llega Treviño, el árbitro, me dice, a ver si vienen los demás de azul. Le dije, pero ¿por qué de azul? Ahí fue como a caerme en los 20, ¿no? Y pues porque es el color, me dice, del autismo, ¿qué no sabes tú? Y pues no, le dije, no, no sé. Entonces se me hizo muy padre y fui tan empático en el sentido de que me abrigué, por ejemplo, con este video y me puse a leer y todo. Y dije, me voy a vestirte azul hoy para ser empático. Claro, no sé, es el día de, disculpame, me voy a vestir azul, pero no. Hay que ser empáticos. ¿Tenemos algún padrón, alguna idea de cuántos niños con autismo tenemos en nuestra región o tú, cómo ves esto? Mira, si nos vamos simplemente a la estadística que nos estaba mencionando la persona, porque cada vez se está detectando más oportunamente. Ok. Está existiendo un niño por cada 54 nacimientos, creo que... Es muy alto. Uno de cada 59, sí. Uno de cada 50. Vamos a dejar que es uno de cada 60. Sí, sí, es exactísimo. Y son 89 mil habitantes en Caborca, me parece. Si sacamos nada más por regla... Pues si son 100 mil y son uno de 60, pues ahí es un día, tú que eres ingeniero. Debemos de andar teniendo una población aproximada de unos 600, 700 mil. Ok, está muy alto. Siempre en las escuelas, les he comentado, cuando hacemos pláticas, cuando tenemos alguna conversación ahí cercana, Julián, ¿cómo ves nuestra escuela? ¿Crees que exista? Simplemente le digo, vamos haciendo una... 1,666. 1,666. ¡Wow! Mira, aquí tengo un dato que... No sé si conoces a Marisa Gótez. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Ella es la directora del... Ella es la directora del CAM, justamente. Una gran amiga. Esposa de un gran amigo mío, también Ramón Gama, psicólogo de los dos. Y dice, buen día. Es uno, fíjate nomás el dato, ¿eh? Uno de cada 36 niños en el corte del 2022. Más actualizado todavía. Sí, sí, sí. Dice, tengo el corte más actualizado. Entonces, nuestra estadística todavía no está actualizado. Sí. Hablamos en espectro, pues no significa que todos están así en el grado 3. Así es. Hablamos en espectro, pues. Así es. Ahora imaginémonos por servicios. Aquí es donde nos quedamos, chicos. Porque... Ándale, qué bueno que estás hablando. Te puedo decir... Voy a hablar por clínica de aprendizaje, que es donde estamos nosotros. Sí. Te puedo decir que en cuestiones de terapia tenemos como para soportar a máximo 70 niños. ¿Y los demás? Y los demás. Si nos vamos por otras áreas, vamos a suponer que entre todos juntos, e incluyendo las escuelas, vamos a poder con unos 300 a 500 niños. ¿Y los demás? Y la pregunta para mí, o la incógnita más... Lo más controversial es... ¿Están detectados? Porque eso se... Las estadísticas se están dando, pero habría que ver aquí en Sonora y habría que ver aquí en Caborca cómo vamos, porque están llegando casos apenas a los 6 años, 7 años. Creemos que puede ser autismo. Entonces ya me perdieron muchos años de estimulación. Y es vital. Por eso es una invitación muy grande. Padres de familia y preescolares, en específico a las maestras de preescolar, todo aquel niño que tenga una alteración de lenguaje, por favor, atiéndase. Por favor. Ahora sí que por salud. Por calidad de vida. No entren en los mitos. Se le va a quitar solito. No entren en los mitos. Es mejor que les digan una vez, ¿sabes qué? Es puro lenguaje y tal, tal. Estimúlalo, ya sea en casa o terapia, como gustes. Pero salen de la duda. Porque si es autismo, entre más pasa el tiempo, más nos desplazamos de nuestro desarrollo comunicativo. Y más se ve en ese negocio. Sí, sí, sí. Sí, es muy interesante que lo estamos conociendo. Es una primera etapa. Yo, la verdad, sí he escuchado, por ejemplo, a Ramón, a Ramón Gama, que nos dice, me decía, oye, ¿cómo se dice? Ay, qué bueno, qué loco. Esa es otra cosa. No. ¿Es lo mismo? No. Perdón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que antes, todo esto está basado en el manual estadístico de trastornos mentales. Sí. Y Asperger es un diagnóstico de la vieja escuela en la última versión, en la penúltima versión, perdón. Ya. Dentro de la nueva versión, todo eso se convierte en lo que es el espectro del autismo. Está ahí nada más como un puntito dentro de todo este. Sí, antes se consideraba, o sea, hablando de una información pasado de los 13 años, antes del DCM-5, que es la versión actual, era el muy comentado, el Asperger, ahorita viene siendo, dependiendo mucho, es que tiene mucho que ver cómo se miden los grados. Voy a suponer, el dato que voy a dar solamente es para dar una referencia. Vamos a suponer que tenemos a una persona con autismo grado, uno en comunicación social y grado, uno en conducta estereotipada, prácticamente tenemos un desarrollo típico. Pero ahí podemos encontrarnos también a estas personas que tienen esas características con lo que antes era el Asperger. Hay una situación muy importante, como lo decías ahorita, ¿no? Lo referenciando a las películas de antes. La película esta de Tom Cruise que mencionabas de las cartas. Él hubiera entrado más en Asperger. Ok. Actualmente es autismo, pero se le agrega un síndrome que se denomina el síndrome de Saban o el síndrome del sabio. El síndrome de Saban es el que se le consideraba antes como muy, muy alto funcionamiento. ¿Por qué? Porque se grababa en todo. Eso ya es un agregado a una situación intelectual diferente. Bueno, para mí esto termina siendo muy... Muy... Espectro. Sí, pero sí, muy espectro, sí. Es como cuando... A ver, el espectro... Es como cuando vemos esta planeta de colores, ¿no? Y que se ve blanco aquí abajo, pero lo vas viendo y a veces... Eso es, pues, o sea, puedes caer en cualquiera de estos puntos y estar dentro de ese enorme espectro donde tú escoges el color. En mi caso, ¿verdad? Es lo que yo uso a veces que para buscar el color a una letra de un video. Y ahí estábamos buscando ese color. Y dice, ah, me gustó este morado, pero no tan... No, pero no es morado, sino violeta, pero... Pero púrpura. Entonces, esas... Ahí es donde entra ese enorme espectro, ¿no? Julián, entonces, veamos ahorita tu página. Se la puedes poner, por favor, Julián. Ahí está para la gente que quiera ir con estos profesionales clínicas de aprendizaje. Ahí está. Y, bueno, es todo lo que tienen ahí. Fue aspecto de la manifestación. A ver, déjalo, un poquitito. Aspectos ahí de la manifestación llegando a Pueblo Viejo, lo que estamos distinguiendo. Ah, mira, el mismo Cheboletón que dio, le tomé fotos. Y mira, me encantó la niña con la bandera. Por eso fui y le tomé una foto ahí. Mi niña. Es tu niña. Es en serio. Ah, mira, no sabía. Como que chiquitos cabrosos. Nos ayudó con la banderita. Cansada, pobrecita, ya ahí. No, qué bien, qué bien, qué bien. Este, es por ahí cerca de donde está el museo. Y iba tirando dulces ahí. Ese güerito también es mío. Ah, sí, sí, sí. Estaban mis hijos ahí recibiendo sus dulces. Y ahí va tu esposa. Mi esposa está tomando ese video. Ahí voy yo. Correcto. Ahí vas tú. Ayer, ayer que yo vi esto, dije, ah, le voy a llamar a Julián. Y le marqué a tu hermano, a Román. Le dije, oye, ¿puedes venir a hablar? Un panel solar, él. Puedes hablarnos de, me dijo, pues, tendría que estudiar mucho. Me dijo, yo creo que andas buscando a Julián. Ah, sí, es cierto. Y ya te marqué. Muy bonito esto de poner el tema sobre la mesa. Creo que hace mucha falta de información. Falta mucha información. Mucha información, muchísimas gracias. ¿A qué hora se atienden, Julián, si nos vas diciendo, por favor? De lunes a viernes estamos de 9 a 1 y de 3 a 7. Correcto. Igual información puedes tener de las 9 a las 7. Ok. Y ahí está, calle 9, en la avenida KIL, ¿verdad? Punto Clínica Canesi. Sí, prácticamente estamos ahí pegaditos. Excelente. El teléfono es 637-372-6721. Así es. Y de hecho, ahí en la misma página, si nos buscan en Facebook, puedes entrar directamente a nuestro WhatsApp. Ahí está. Ah, correcto. Le das clic y automáticamente puedes pedir información. A ver, súbelo, por favor, Julián, aquí para ponerlo. Es 637 y es 130-21-22. Ah, más fácil no puede estar. Si entras a Facebook directamente, ya te enlaza al WhatsApp de la clínica y ahí estamos para servirles. Muy bien. Ahí está esto que, pues, vale mucho la pena y, pues, también está el CAM, ¿verdad? También atienden ahí en el Centro de Atención. Centro de Atención. Múltiple. Múltiple, sí, el famoso Centro de Atención Múltiple, el CAM Jorge Niebla Espino. Don Jorge, fíjate, fue uno de los primeros bomberos en Caborca. Un personajazo de nuestra comunidad. Pues, Julián, ¿algo más que desees agregar en esta mañana? Solamente el agradecer a todo el mundo el día de ayer, a nuestros patrocinadores que fueron amplios, prácticamente a las personas que se sumaron. Es algo que no satisface mucho haber visto tanta gente manifestar, el que empiezan a comprender. Nosotros fuimos un fragmento en el gimnasio con mi hermana y en el juego de Jetsa. O sea, se vio mucha gente también. Así que, muchas gracias a todo Caborca realmente. Me gustó mucho cómo se fueron incluyendo a mi equipo en clínica de aprendizaje. Gracias por domingo, cinco de la tarde, estar desde las cuatro, estar ahí participando. Todos en general, muchas, muchas gracias. Gracias, Luis, por la invitación. Hablar de autismo es algo que nos compete a todos. El autismo no respeta a nadie. No respeta estatus social, no respeta género, no respeta nada. Entonces, muchas veces es mejor informarse y comprender porque estamos tan cerca de alguien y no lo sabemos. Sí. Que es mejor estar bien informado. Pero empatía, conciencia de que esto está y tenemos que ser parte de una sociedad para ellos también. O sea, hay que ser incluyentes. Así que, papás quienes están viviendo también de muy cerquita con sus hijos esta situación, yo les diría, por favor, no tiren la toalla. Esto es de estarse atendiendo. Los felicito a la mayoría de los que se están atendiendo. Mi respeto, sinceramente, es un gran reto el que están haciendo. No es su culpa, papás, se los voy a decir siempre. No es culpa de ustedes. De nadie. Y a darle con todo. A darle con todo, dice Ana. A veras. Mucho gracias. Que ustedes apoyen. En un ambiente. A veras, haciendo este trabajo. Ana. Julián, ya toda la gente que se está involucrada. Y no tenemos los ojos. Es algo que está ahí. Es algo que tenemos que entender. y para gente con mucho de verdad te lo digo de todo corazón nada, nada, nada para mí era como pues puede ser un síndrome más o lo que sea pero no, es una condición ahorita estoy entendiendo y si no entendía como condición pero no sabía estos tantos aspectos que hoy estamos conociendo al menos yo, del autismo